¿Es posible un retorno seguro a clases? Por lo menos es la pregunta que plantearon representantes de comunidades educativas y autoridades en el Maule. La pandemia está lejos de retirarse y por ello existe temor a las aglomeraciones de alumnos. Es importante pedir la opinión de los papás. Hoy en día los papás tenemos mucho que opinar en realidad y el retorno creo que he esperado desde hace mucho tiempo. Entonces yo creo, estoy confiada más que nada en que el año 2021 las medidas se están tomando porque esta mesa de trabajo da eso, un inicio de que el año 2021 va a ser un retorno seguro. Valoramos esta instancia a nivel regional, podemos tener miradas distintas, pero tenemos un mismo propósito. Nosotros quisiéramos volver mañana mismo a retomar las clases presenciales. Sin embargo, hemos señalado que primero deben estar garantizadas todas las condiciones sanitarias para que ello se produzca. Volver a las escuelas en tiempo de COVID-19 requiere estudiar diversos protocolos para que apoderados, estudiantes, profesores y la comunidad educativa estén seguros. Generar las confianzas y la seguridad para que el apoderado, el alumno, los profesores, los asistentes de la educación, todo el entorno educacional, sientan que se va a entregar la seguridad que corresponde para que este retorno a clases, desde el primero de marzo, sea lo más seguro posible. Este primer encuentro regional logró establecer una hoja de ruta respecto a un retorno seguro a clases el 2021. Una de las primeras tareas que se fijó es un trabajo en conjunto con las 30 comunas de la región del Maule, donde se harán mesas provinciales y luego de levantar los distintos temas, distintas prioridades que se vayan evaluando, se hará una nueva mesa regional para ir avanzando y ver el diagnóstico que nos encontramos como región y ver la forma de ir apoyándolos desde el gobierno regional, desde el Ministerio de Educación y desde las distintas instituciones que cumplen un rol fundamental para garantizar una muy buena vuelta a clase próximamente. Según las autoridades, desde el 22 de septiembre y hasta el 14 de diciembre se reabrieron 60 establecimientos en jornadas parciales en el Maule, con trabajo mixto, presencial remoto y aforos reducidos.